La escena icónica de Charles Chaplin en la Jaula del León, en The Circus, la cual esconde secretos fascinantes, a pesar no solamente del uso de leones reales, situación que complicó el rodaje, más un accidente inesperado que sacó un susto real en la mirada de Chaplin, con una tecnología vanguardista del 1928. Este genio nos regaló uno de los momentos más geniales del cine cómico, hazaña cinematográfica que sigue inspirando a generaciones de directores y guionistas que de una manera u otra recuerdan esta escena en sus producciones. ¡Gracias!